El segundo principio se refiere a la libertad ciudadana que van a tener todos los cubanos, la cual va a estar limitada solamente por el derecho de los demás y del bien común. Ustedes saben que en nuestro país no tenemos claridad dónde está la frontera de nuestros derechos y dónde empiezan los límites o los derechos de los demás. Es una gran contradicción que ha generado el propio derecho socialista o revolucionario cubano donde las personas no cuentan con la libertad de expresión, no cuentan con la libertad de creación, no cuentan con la libertad de aspiraciones si estas van en contra del oficialismo, van en contra de la dictadura. Nosotros queremos una libertad ciudadana, pero que también los ciudadanos respeten los derechos de los demás. Como parte de la tolerancia y el desarrollo de una sociedad democrática y civilizada. El tercer principio se refiere a la igualdad de oportunidades para todos. Nosotros no queremos que nuestro país se siga confundiendo la igualdad con el igualitarismo. En nuestro país estos dos conceptos han estado durante todo el periodo revolucionario en contradicción de tal manera que nunca se ha llegado a definir con certeza cuál es uno ni cuál es otro. Nosotros queremos dejar bien claro que igualdad de oportunidades es el derecho que van a tener o que deben tener todos los ciudadanos de crear, de viajar, de emplearse donde lo deseen, de vivir donde lo deseen, de salir y volver a su país cuando lo quieran. El derecho de estudiar la carrera que consideren necesaria a su desarrollo humano. El de la posibilidad de desarrollar sus dones artísticos, creativos, científicos y en ningún momento el gobierno debe limitar esos derechos. Creemos que va a ser muy buenos porque nuestro país necesita que esa reserva de creatividad que tiene creada, que esa reserva de conocimiento que tienen los ciudadanos cubanos sea exteriorizada en beneficio de la nación. El cuarto principio se refiere a lo siguiente, quien más trabaje será quien más aporte, por lo que debe ser mejor pagado. Este principio se refiere o guarda relación con los dos anteriores. Sin embargo, el detalle está en destacar, señores, que va a ser necesario trabajar si las personas quieren tener dinerito, si las personas quieren vivir bien, si las personas quieren comprar su casita, tener su hogar, su hogar amoblado, comprar la comida en los grandes supermercados que hemos pensado que deben ser constituidos en Cuba, si las personas quieren comprar su autito para irse los fines de semana para la playa, si las personas quieren tener su dinerito para financiar su viaje de veraneo, para salir del país, para ir a conocer otros lugares, es necesario que desarrolle su actividad productiva. Y pienso que en el sentido en que las personas más trabajen, los empresarios van a tener la idea de retribuir ese esfuerzo y ese resultado de su trabajo. Así pensamos y pensamos que va a ser muy bueno porque ahora no se comporta de esa manera. Ahora, por mucho esfuerzo que uno realice, se pierde el resultado, ve que no recibe los ingresos suficientes para vivir honradamente. Entonces nosotros pensamos que va a ser muy positivo implementar este sistema de retribución del trabajo. Vamos a cortar y continuamos con el próximo punto.